Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja se encuentra realizando labores de búsqueda de un joven de 17 años que desapareció por inmersión en el corregimiento de Ciénaga de Lopón, zona rural del distrito. Sobre las 9, 9 y 30 de la mañana arrancaron cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja hacia el río Lopón, vereda Los Ñeques, corregimiento Ciénaga de Lopón, a realizar búsqueda del cuerpo desaparecido por inmersión de un joven de 17 años de edad. Ahora, seguimos en la búsqueda, seguimos trabajando, en el sitio hay otro organismo de socorro, se está trabajando con la comunidad y pues esperemos tener resultado positivo para poder encontrar el cuerpo de esta persona de 17 años. Este joven fue identificado como John Heider Urrutia, quien según versiones habría sido arrastrado por el caudal del río Lopón a la altura de la vereda Los Ñeques de este corregimiento y hasta el momento no se ha sabido nada de su paradero. Es el incidente que estamos cubriendo y atendiendo en la vereda Los Ñeques, corregimiento Ciénaga de Lopón, con la persona desaparecida por inmersión por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Las unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos continúan realizando la labor de búsqueda con la esperanza de hallar el cuerpo de este joven en las próximas horas antes de que caiga la noche y se dificulte aún más la búsqueda.